Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend de series basado en el libro. En menos de 10 minutos vi a King saliendo del baño con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo. Mis ojos se posaron en sus anchos hombros, donde todavía goteaba agua. Su espalda bronceada, su cuerpo lleno de belleza musculosa. Sería una pintura perfecta si no fuera por todas las rayas rojas que hice en su parte posterior. Miré la espalda de King, luego miré mis uñas. Miré el reloj, vi que iba a llegar tarde, caminé hacia la habitación desesperado. King dio un pequeño paso y me dejó pararme frente al armario abierto. Saqué una camisa azul del armario, con la intención de dársela y luego me di la vuelta y me fui. Pero no esperaba que esta persona envolviera sus brazos alrededor de mi cintura, antes de que pudiera reaccionar y me diera un ligero peso en la mejilla. Gracias, Na. Levanté una ceja y lentamente me soltó. Apreté los labios con ira hasta que asentí. Su pecho temblaba ligeramente por la risa. ¿No te advertí que no hicieras esto? Bajé la voz. Esta es la segunda vez que esta persona me robó una mejilla. ¿Quién? Levantó las cejas y fingió recordar hace un momento. Oh, lo siento, Na. Lo olvidé. Respondió casualmente. Se puso la camisa que había elegido para él y luego caminó hacia el espejo para cepillarse el cabello. Rápidamente escapé de la sala y me senté en el sofá sintiéndome confundido. Hoy me tocó ir a la oficina a mí y él hizo la fila para comprar el café y vino más tarde. Me di la vuelta y miré al hombre a mi lado. Vi en su cara redonda su expresión parecía más insatisfecha que de costumbre. ¿Qué pasa con este pequeño? ¿Me extrañas? Tan pronto como King habló, Jade inmediatamente dio un mordisco al desayuno de arroz frito con enojo. Luego miró al hombre que entraba al departamento con ojos insatisfechos. King, ¿qué pasa? Tu rostro está oscuro por la mañana. ¿Tu esposo no te satisface en casa? Jade, ¿tonto o no? King, ¿qué pasa? Jade, tu madre me llamó anoche. King levantó las cejas tan pronto como escuchó esto y Jade continuó hablando mientras levantaba su teléfono para verificar. Jade, te llamó a las nueve de la noche, pero tenías apagado el teléfono. Oye, el teléfono lo apagaste a las nueve. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estaba ocupando haciendo ejercicios de pistón, dijo con una cara seria. La cara de Jade estaba sorprendida y casi me atragando con un café en mi boca. ¿No ese es el tipo de deporte que tenía en mente? Jade preguntó estupefacto. King sonrió y luego dijo, bueno, como creas. Desde que el hombre terminó de hablar, incluso me miró con los ojos. Se rió y no pude evitar revolver el café en mi mano con molestia. Hay tantas respuestas para que él elija. Por ejemplo, la batería estaba agotada. El teléfono estaba apagado. Cualquier razón es buena. ¿Por qué debería decir esta razón para que todos lo sepan? Qué hombre tan desvergonzado. Es normal hacer este tipo de cosas, también tienes tú un esposo. ¿Por qué te ves sorprendido? Es realmente decepcionante que alguien te moleste por teléfono cuando haces este tipo de cosas. No es que no lo sepas. Así que mi mamá llamó y dijo que... Preguntó King. Jade, no lo sé, pero tu madre dijo que este asunto es muy importante. Entonces, ¿con quién pasaste la noche? Dijo Jade en voz baja. Pero el volumen fue suficiente para que la persona sentada a mi lado lo escuchara. Y yo, inconscientemente, desvié la mirada hacia ellos dos. Chisme. King apuñaló a Jade en la cabeza, pero Jade persistió. Bueno, me gusta mucho chismear, pero realmente quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Lo conociste en el bar? Es gracioso. Él le preguntó. King. Divertido y genial también. Jade. ¿Una niña o un niño? King. Un niño. Jade. Wow, ¿dónde dormiste anoche? King. Dormí en su apartamento. Era tarde anoche. Era demasiado perezoso para volver a mi apartamento. A medida que el tema comenzó a profundizarse, me volví inquieto. Sé que King no revelaría demasiado, pero me temo que si Jade se entera, ¿qué haría? Justo cuando estaba a punto de interrumpir y decir algo para cambiar de tema, la siguiente pregunta de Jade me dejó atónito por un momento.